Hay una mayor visibilización, un mayor conocimiento de lo que, qué significa la violencia dirigida a la mujer, la violencia de género o la violencia intrafamiliar. Necesitamos aún más concientización, porque no creo que haya un incremento de violencia, si la mujer siempre ha existido. Lo que ahora la mujer sabe, cuando está siendo violentada, a qué cosa es una violencia. Las mujeres tenemos que conocer más sobre violencia, cuando somos violentadas, qué cosa es una violencia dirigida a la mujer, qué cosa es una violencia intrafamiliar. Donde más se violenta a una persona, digamos niño, digamos mujer, digamos adulto mayor, es en el hogar. Es por esto que debemos centrar toda nuestra atención a la violencia intrafamiliar, porque sale de ahí, sale de ahí el masculino que agrede a la novia, a la esposa, a la pareja. Sale de ahí la mujer que puede violentar a un niño, a un anciano, sale de ahí, sale de la casa. La mujer es más vulnerable. Cuando vamos a ver los casos vulnerables, aquí necesitamos al adulto mayor, al discapacitado, al niño y a la mujer. Y gracias, bueno, a la casa de orientación de la mujer y la familia, pues se ha llegado, y otros factores, ¿no? Se ha llegado aún más a las comunidades, a las delegaciones, a los bloques. Y si acuden más aquí a la casa de orientación, que en mi opinión también deben acudir mucho más. Deben venir un poco más. Creo que todavía hay un cierto tabú, miedo, pena de dirigirse y de hablar de estos problemas. De estos problemas que sí hay que hablarlos, para que puedan ser visualizados, que sí hay que hablarlos, para que puedan ser neutralizados, acabados. Ponerle un punto final a la violencia dirigida en la mujer. ¿Cómo vamos a terminar esto de una vez? ¿Cómo lo vamos a tener? Bueno, educando. Todos los medios que nosotros tenemos, la televisión, la radio, la prensa, pero también podemos explotar un poquito más. Nada. Podemos explotar esta casa de orientación. Podemos explotar las secretarias que tenemos en las delegaciones y en los bloques, que sean actividades dirigidas realmente a este tema. Pero yo voy un poquito más allá. Yo diría, en las escuelas, con los niños, y no solamente con los niños en las escuelas, sino con los niños en las mismas delegaciones, comenzar a educar a nuestros niños. Que el niño, que el varón sepa que la mujer, que la niña es un pétalo de flor, que no se puede ni tocar con la mirada. Pero que la niña sepa cuando a ella le están ejerciendo una violencia. Es decir, educar desde ahí, desde abajo. Te va a dejar de ser costilla. No. 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 Gracias por ver el video